La industria licorera del Cauca hace algunos años, desde el 2010, ha tratado de incursionar en mejoramiento de procesos y mejoramiento de productos, esto con el ánimo de abarcar nuevos mercados y prepararnos para salir del departamento del Cauca, con base en ello se decidió averiguar en qué concursos podíamos participar y que fueran de reconocimiento internacional y que reconocieran la calidad de nuestros productos, uno de ellos, el más conocido en el mundial, es el Mont Selection, el cual hace parte de todas las mejores entidades de cata de diferentes productos, en el caso de nuestros licores de Europa, se paga una inscripción, que de hecho hay que hacerlo para poder participar en el concurso y se envían los productos, los productos son sometidos a una cata de los mejores panelistas del mundo respecto a licores y ellos deciden, si pasan una serie de pruebas químicas y organoléctricas y determinan que el producto es de calidad, el producto es premiado, si esto no sucede, el producto no es premiado, aún se haya pagado la inscripción. Hemos conservado hasta el momento en el 2019 que volvimos a ganar el premio, la calidad de nuestros productos, si conservamos la calidad, en la medida que conservemos la calidad del producto y que sea reconocido por estos jurados, ellos reconocen el producto y nos van premiando con trofeos de oro o de diamante, si en el caso tal de que ninguna de las empresas que participen no cumple los requisitos de calidad, no pueden obtener este tipo de premios, es una ventaja y me alegra mucho decirle a los caucanos que la industria licor del Cauca ha trabajado desde el 2010 y ha conseguido absolutamente todos estos premios en buena línea.